Llegué sin avisar y aún así tenía un asiento reservado Estoy bien ubicado y apuestan a mi favor Las ligas de inquebrantables están siempre bien parados Sabemos caer pesado, también salir con color No venden humo, pero inhalan vapor Lo consigo, lo consigo, conmigo todo work Y no coincido con tu amigo bokeando la de drog Y tengo bien claro lo mío, un tutorial para vos Aflojo mis kit, pop, geek, chequeo el rig, guardo el mic Y suelto barra con más fuerza que mic Deje la farra pa' no perder el strike No estoy pa' perro ni andar rogando like Dicen que es fácil, pero no están tan like Mi cuadro juega en la night Onderclan, lo más serio de Uruguay Mejor aplicación del tema, no hay Tenemos la ecuación, la solución, sabor, sazón Entendemos el fly, sonamos y enseguida piensan No, man, ya hicimos las mil y una Pobre el necio que porjura regio no la suma Mi desprecio es pa' los que venden falsa postura Y seguimos la procura, la locura que no se da Y ya no quiero jura Sus palabras llegan mudas Para comprarlo esperan a que el precio suba En descartar lo demoroso lo media estructura El secreto es pa' ganar lo que ninguno jura De coraje, vieja, corréis sin desblocks Los dos boss y to' miñeri tienen barras y flow, vos no Esos pipitos están vendiéndose el trap, oh god Pero ninguno logra suena real, no, no Tengo un don caro, esto es puro Ellos van raro, están en lo oscuro Sale bien claro, compa lo asumo Ninguna mala, juego seguro Tengo un don caro, esto es puro J.B. Comercial Traje que viene a pisar Partimos clases y cortes trap y los sacamos a pasear Nuestra movida es real, estamos pa' vacilar Haciendo malabar el pan, contra portón de zafar Alguna tinta por ahí que me da otro cierto aval Si llevo pincha de salir es que nos pinta en tonar Recato listas para ir, entramos para gastar Si andamos serios por ahí es porque toca ganar Sin privilegio ni nombre, espalda, sudor y sangre Hacerse grande, despecho más que curtido Por el aire, los bestos no hacen fama De atrevidos por pegarle, ya quisieran Crows que los acuítenme Ya dejó Ben G, no los vi, no llenan el roster Malgaste de a mi, como un heel De vuelta en la rosca, si no me perdí Por un feed, estaré en el poster Queremos subir pa' salir, vivirla del roster Como BDP, nací en Jolabé y ahora en L.C. Somos KND, los chicos del barrio L.A.W.E. Yeah, que estamos pegados, ya lo sé Exacto como Arquimedes Sueño con los Billy Men Puro porro Billy Girls Look at me, I came from L.A.W.E. I can't stop till the train No dejé pasar el tren Yeah, hace dos años y medio que saltentaba sin mango Ahora volvimos con todo y el plato está cocinado Quiero no morir de joven, pero sé que cuesta caro Quiero evitar todo el roce con la mentira del diablo Quiero que si me conocen, hablen de cómo lo hago Y si ellos no me conocen, que entonces tengan cuidado Curto el forte, parto y troto en el track Y suelto otro pa' llegar a los rack Yeah, andamos tranquilos, transito el camino Mi vida una rula como en el casino Nunca tuve reglas de cómo vivirlo Nunca quise verlo de los jovenos Ya mi pobre Gino, los vinos llenan el roster Me agaste de a mil como un gil De vuelta en la rosca, si no me perdí Es por un feed, estaré en el poster Queremos subir pa' salir, vivirla del Rostar Alucinante esto, eh Hacemos estos trabajos y deportes Empezamos viendo abajo, lo dejamos al corte Mantenerse fuerte, procurar el cobre Ahora quieren de la parte de los niños pobres Nos pintamos de bandido, te he confundido Si este equipo está tan piola, ¿por qué copia el mío? Lo que informarío, ya nos tienen aburrido Yo voy dos conmigo, solo juego pa' los míos Fumando packs en el back, Mary los dejan zigzag Big fat, quieren correr y no saben caminar Yo aprendí a deslizar mi plan Voy a seguir y mirar, voy a subir y pirar De cuánto que ahora caen, se les fue la hora La chance está clara, ellos la demoran Juran tener cara, pero medio boba Yo ando racing o estoy tranqui con mi loba A mí el humo no me ahoga Di página blanca, otra etapa, ya no hay prórroga Y caí fuerte a tierra, decidí cortar la soga Esto es todo sangre, no hay documento a corroborar Lo hago pa' soltar, no pa' ser perro ni toga You must be careful Sonda el barrio como Tego If you want the movie, la despliego Con los dueños del juego Desde pelas, plagas, metido en el ruedo No me complico con su junta, transpiro mi sueño No estoy ni ahí con sus preguntas, del barrio al escenario como gusta Minier y te apuntas y estás de ruta, la realidad acá es una Only sudor y sangre, mi equipo no pone excusas A vos tú robas de la compra, papá Porque si te vas a caer, yo la tengo que josear Vende droga pa' comprar, invertir, multiplicar Acá el que no se lleva algo tiene que Ok, esos quieren jodernos o qué Droga sobre la mesa y de sorpresa el pastel Oh God girl, ella sabe lo que me hace bien En mi cielo, en la tierra y el infierno también Yeah 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 Dice, hey hey, what, what hey Que ya no estoy para ese feeling, no Que ya no estoy para esos realness Que ya ni pican con mi dream team Que están corriendo cortes fitness Estoy mareado todo el día, más con tu ida y tu venida Y no me cabe la movida de que el tiempo se tiró Tengo gente en los lugares donde nadie los miró Tengo enfrente los pulgares que me dijeron que no Y ahora cuentan plata, en base a eso A moverse por el queso, proceso de rata Está tenso y nadie se percata No son calles falsos gangsta Es el poder del rezo al tata Me miran desde arriba los que me cuidan los voltios Me miran de abajo los que no quisieron podio Obvio que vine a ser lo propio Ey, vivimos en esa low con lo que hacemos vale plata Amigo, que necesitas de estar chapeando Tenemos la movida y la estamos investigando Ando al clan en rango, sellos de igualdad Ellos en la ciudad están bailándose su tango Ya no quiero lo que todos ellos vinieron a ver La remera es BDP, siempre al firme ya sabe Me la hizo mi compa en ese taller, got them Una birra tengo encima y una vida por perder No dependo de referencias populares ni nombre de escena Estoy dictando cada mancha de mi suela Los que joden pa' mi son cualquiera A ver cuantos quedan Hay madera de la buena pa' el que quiera Están midiendo calidad por cantidad de followers Y así andan después, no los ven Los míos 10 de 10, nosotros no paramos la racha Tu gente pa'l banco, no los tranco porque ni se cruzan en mi cancha Seguimos estando chillin' mi prim Quebrando el party misil Tenemos flow, nos sobran barras y fin Vinimos y subimos a dos mil Ustedes atónitos cada vez que suenan grill Sé que está escrito, estamos para Youngta Te lo repito, está escrito para Youngta Estamos bonitos, está escrito pa' la pota Vamos sin filtro, tan chiquito, tan chiquito Estoy directo, coming straight from the hood Solo voy recto, no hay afecto, ni defecto, que disturbe mi mood Cuando hago esto parezco galimur Cebrando fresco de lo bueno y de notas me hago cool No, no, no prendo luces, tampoco ando de cool Y tengo buena y mala junta, un equipo que pum Y vengo nuevo, no pregunten, nos vamos para el club Fuimos hechos pa'l de lumbre, más donde no haya luz ¿Todos mis primos te la mueves? ¿Y ya estamos de previo a las nueve? Me lleva en el party a donde quiere Procura andando y no se muere No, 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 no No estoy pa' chistir ni sick, bricks, big feats Llenando la wishlist, se me va la bici, bixi Yo lo suelto easy, greasy, alto que crecí Los que se quedaron no sé lo que esperan de mí No canto su himno, mi corte de big boy Sí voy y doy, que lean los signos Que porque, que si, no, no tienen estilo Yo juego tranquilo, reelo Viene igual doble bando, me equipo de rango, galgo Tienen claro lo que está pasando Ellos están declarando si siquiera pensarlo Los primeros en tirar son los que estaban mamando Y así como nos ve, los doblegamonflé Tengo un grupo tumbatecho que ya quisieran ser Marihua y buen beber, Diddy Water también Es pa' que quieran la clave si no van a entender Tengo un grupo tumbatecho que ya quisieran ser Camino en la sala entre luces y olores Cruzando miradas, me tiraron a voy a explotar Buscando el espacio para escapar Sabes que quisieras pero no a cero y más Mi compa por qué a buscar Yo ando manejando, todo flipé que triste Pero si querés anotar cero no es igual You know Que no Debo ¿A qué no? No puedo Pero Antecedo a tercín pa' que vueles un rato Pero solo hace rato Uno minuto por si pierdo el paso No estáis genial con tan temprano Aunque estoy tranquilazo Cuando se mueve es como una gol Estoy cayendo en su rock and roll Y eso que no me llame con gol Estoy pa' jugar Andela Ford Lo que a ti de negro nena Call me depression Déjame tu sello en el cuello Camino perdido en tu calle Si me callo y te dejo que hable Dale, contame Come, me veneno en tus redes Están nuestras marcas en las paredes Su cara me mira entre toda esa gente Y yo que lo siento y no puedo escaparle Darling, frente a frente Sabe que mi cara no miente You know You know Este viento sobra fuerte Dale, nena, mandate